Esta charla está enmarcada, como dijo Gaby, dentro del programa de tratar de sacar las lenguas de la Facultad de Humanas, por eso es para toda la Facultad de Humanas, por eso es dirigida a todos los alumnos, docentes, investigadores. Y lo importante es querer promocionar este evento, ya que también, como mencionó Gaby, las posibilidades son muchísimas, no solamente para lo que tiene que ver con investigaciones puntuales o líneas puntuales de la ciencia, sino hay posibilidades de intercambio, becas, investigación, cursos, pasantías, incluso para poder aprender la lengua en alguna universidad en Alemania también. Así que por eso es importante que vayan, consulten, tendrá una instancia de consultas y de preguntas para que no queden dudas, porque puntualmente incluso estaba hablando conmigo alumnos diciendo, y no tengo fondos, o no tengo medios, o no, ¿cómo poder articularlo? Bueno, lo interesante es esto, que es un espectro muy amplio en la oferta que se presenta. Magíster Laura Benari está en Córdoba, pertenece a la aldea de Córdoba, y bueno, se encarga justamente de organizar este tipo de eventos. Magíster Laura Benari está en Córdoba, pertenece a la aldea de Córdoba, Magíster Laura Benari está en Córdoba, pertenece a la aldea de Córdoba, Magíster Laura Benari está en Córdoba, Gracias.